Salen 30.000 pesos y en la amanecida salen 80, mínimo 70. La primera vez me pasó algo horrible, me intentó matar, me estaba ahorcando. Si no fuera sido por el chamo del hotel, me fuera a matar. Que un borracho venga y me diga, bésame, no, eso es horrible. No me gusta esta vida, no estaba acostumbrada, pero lo hago por mis hijos. Imagínate, cuando me dicen, mami, tengo hambre, ¿qué les voy a decir yo? Tengo que lo usar por ello. Cúcuta está impresionantemente invadida, diría yo. La prostitución en Cúcuta está desbordada. Los atracos, los robos. Aquí se queda la gente que no tiene los recursos, ni para el pasaporte, ni para los pasajes. Entonces, muchísimas veces, lo que queda en Cúcuta no es gente buena. Pues toca levantarlos por las buenas, y si no, pues toca llamar a la autoridad. Los venezolanos aquí son hermanos venezolanos, pero no hay a dónde meterlos a trabajar. No hay nada que hacer. No soporto la situación, papito, estoy desesperada. La situación que estoy pasando es terrible. Es terrible, terrible de verdad.